¡Ay, mi madre, mamá! ¡Ay, Dios mío! ¡Ay, Dios mío! ¡Ay, Dios mío! ¡Salgan de abajo los cables, a Lailie! ¿No tienen agua? ¡Ay, Dios! ¡Ay, Dios mío! ¡Eliani! 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 ¡Ay, Dios mío! ¿Dónde está Javier Cabal? ¡Amor, caballero! ¡No tienen agua! ¡Ay, Dios mío! ¡Ay, Dios mío! ¡Ah, Dios mío! ¡Ay, Dios mío! ¡Ay! 2 ah e ha oye ah 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 No, ahí ni se metan, eso ahí no lo voy a pagar más nunca. ¿Qué hacen? Yo creo que ni agua traen, ni agua traen. ¿Segundo? ¡La niña! ¡La niña!